Espera 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 más Me moriría Si te vas Espera Un poquito Más Para llevarte Mi felicidad Espera Un poquito Un poquito Más Me moriría Si te vas Espera Aún me quedan alegrías Para darte Tengo mil noches de amor Que regalarte Te doy mi vida A cambio de quedarte Espera No entendería mi mañana Si te fueras Y hasta te admito Que tu amor me lo mintieras Te adoraría Aunque tú no lo quisieras Espera un poco Un poquito Un poquito Un poquito Más Para llevarte Mi felicidad Espera Un poco Un poquito Más Me moriría Si te vas Si te vas Espera un poco Un poquito Más Para llevarte Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito Un poquito Más Me moriría Si te vas Más 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 Más